Música Comunidad de San José protesta por incomodidades que le generan carros cañeros Alerta a autoridades del Valle del Cauca por asesinato de precandidato a la Alcaldía del Caño Es el tercer atentado a precandidatos en el departamento Se volvió a inundar Tuluá, Puerta Aguacero y Vendaval dejó locales inundados y árboles caídos Comunidad del Barrio Salesianos en desacuerdo por propuesta del alcalde de quitar la malla al parque infantil y la escarpeta Inaugurado Parque Canino en Tuluá, ahora se espera que la comunidad lo cuide y evite que lo dañe Y en deportes, Cortuló volvió a perder, el conjunto del corazón del Valle cayó 3 goles por 2 ante Real Cartagena Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información, pues unidades del Gaula Valle realizan la captura de un ciudadano conocido con el alias de El Guajiro En la vereda Venta Quemada del municipio de Toro Valle mediante orden judicial El año pasado se reogró la afectación a un grupo de delincuencia común organizada denominado San Francisco Los cuales se les atribuyen o se les imputaron los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado Tuvieron injerencia en el barrio La Paz, en San Francisco y en Aguaclara en diferentes hechos De esta estructura quedó pendiente de una orden de captura, la cual se hizo efectiva el día de hoy en zona rural del municipio de Toro Fue capturado alias El Guajiro Alias Guajiro obligaba a sus víctimas bajo amenazas de muerte el pago de extorsiones que oscilaban entre un millón de pesos y cinco millones Quienes no pagaran el monto exigido por este presunto extorsionista eran desplazados forzosamente de la ciudad o dados de baja Ya con esta captura podemos decir que queda desarticulada en su totalidad el grupo de delincuencia común que fue denominado San Francisco Y ya no vamos a tener más esta problemática en el municipio La policía y el GAULA empatizan que esta última captura significa la desarticulación total de las estructuras delincuencial denominada San Francisco Que venía operando en los barrios de San Francisco y La Paz del municipio de Tuluá Ese es el último que nos faltaba de esta estructura, ya con esta finaliza la estructura Fuera de eso en este momento tenemos otra operación también, una operación sobre estos barrios Donde estamos también desarticulando y capturando algunos distribuidores de estupefaciente Como también se vienen generalizando unos trabajos metodológicos con la fiscalía para generar otras órdenes de captura De esta manera el GAULA Valle continúa con el cumplimiento al plan choque Que busca la construcción de seguridad en el marco de la estrategia integral contra la extorsión Con la captura de Alex Guajiro, capturado por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión Y desplazamiento forzado La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales De José Daniel Gómez Cruz, precandidato a la alcaldía del municipio de El Cairo, norte del valle El homicidio se registró a las 7 y 50 de la noche en plena plaza principal del municipio de El Cairo Según testigos, un hombre llegó al lugar donde se encontraba José Daniel Gómez Cruz, de 54 años de edad Y le disparó cuatro veces, dejándole heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo La víctima era precandidato a la alcaldía de ese municipio y aspiraba a la administración municipal nuevamente Pues ya había gobernado en el periodo 2012 a 2015 Se presenta este lamentable hecho donde pierde la vida el exalcalde del municipio de El Cairo, Valle José Daniel Gómez Cruz No había reportado denuncias por amenazas recientes Igualmente la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos A quien aporte información conducente al esclarecimiento de los hechos Se ha priorizado este caso, igualmente se ha creado un grupo de tareas especiales Para adelantar las actuaciones judiciales que nos permitan dar con los autores de este homicidio Igualmente los móviles que originaron el mismo El hombre fue trasladado aún con signos vitales hasta las instalaciones del Hospital Santa Catalina del Cairo Donde falleció por la gravedad de sus heridas A través del Twitter el partido conservador que lo avalaba y la gobernadora del Valle del Cauca Rechazaron este homicidio que constituye el tercer acto de violencia contra precandidatos a alcaldías en el departamento El coordinador de los agentes de tránsito de Tuluán, Uberri Albeláez Martínez Fue víctima de un atentado con dos impactos de arma de fuego en hechos ocurridos En la carrera 33 con calle 16 del barrio Albernia Esto sucedió el pasado sábado Según la información, la víctima se movilizaba por el sector cuando fue atacado al parecer por una mujer Que le disparó en siete ocasiones causándole dos heridas en la espalda y el hombro Arbeláez es atendido en una clínica del municipio En video quedó grabada la reacción violenta de una mujer contra un uniformado en una estación de policía de Cali Los hechos ocurrieron mientras se le realizaba un procedimiento a otra mujer por conducir en estado de embriaguez Niña, hagamos un favor y se retira, estar amable Niña, niña Me va a quitar, me va a quitar a mí Me va a quitar, me va a quitar a mí Porque están groseros, porque están groseros Porque están groseros, no me piden celular Gordo, no pasa el celular La Fiscalía General de la Nación del Juzgado 31 de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros En contra de Juan Pablo Aponte Gutiérrez y Juan Alberto Gómez Como presuntos responsables de los hechos terroristas ocurridos en la Universidad del Valle Los hechos que son materia de investigación ocurrieron el 3 de abril pasado En el campus universitario de Meléndez Donde se produce un estallido Al parecer fue un artefacto explosivo El cual le quitó la vida a una persona y otras resultaron heridas Quienes fueron trasladados rápidamente a diferentes centros asistenciales en la ciudad de Cali En desarrollo de las audiencias preliminares, el juez legalizó el procedimiento de las dos capturas Avaló la formulación de cargos de la Fiscalía Y determinó que Juan Pablo Aponte Gutiérrez y Juan Alberto Gómez Deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario Una tercera persona que se encuentra en grave estado de salud Sería capturada y judicializada por los mismos hechos El fuerte aguacero del domingo en la tarde dejó evidencia de la problemática de las alcantarillas en Tuluá Los fuertes vientos unidos a la precipitación intensa por casi una hora En Tuluá causaron algunos estragos principalmente en las vías Por alcantarillado y la caída de árboles y parasoles Lo que atendimos el día de ayer fue básicamente árboles caídos Que se atendieron como hasta medianoche despejando las vías Aproximadamente unos seis árboles Tanto en la zona urbana como tres en la vía La Marina También se atendió el colapso de algunos parasoles Y situaciones como estas y el día de hoy me reportaron una vivienda afectada en el barrio Chiminangos Que estaremos valorando en el día de hoy Hasta ahora ese es el reporte Pues las vías que se colapsaron un poco por el tema de alcantarillado Pero que en pocos minutos volvieron a su normalidad Este fue hasta ahora sin haber recibido más reportes El balance de lo que pasó ayer con el aguacero La recomendación general a la ciudadanía es mantener limpias alcantarillas Para evitar inundaciones y alejarse de zonas de árboles cuando se presenten los aguaceros Para evitar accidentes De igual manera reportar cualquier situación de emergencia de inmediato a los bomberos Pues las lluvias están pronosticadas para continuar durante algunos meses El 9 de abril se celebra el Día de las Víctimas Razón por la que el batallón Palacé de Buga Tiene una invitación muy especial para la comunidad Así como el 4 de abril se conmemoró el Día en Contra de las Minas Antipersonas El 9 de abril es considerado el Día de las Víctimas Una conmemoración especial en la que la comunidad es vital El batallón de artillería número 3, Batalla de Palacé Se vincula a esta campaña Y invita a todos a que se remanguen el pantalón Para recordar a las víctimas de este flagelo de la humanidad Asimismo el 9 de abril se celebra el Día de las Víctimas Que también está declarado para Colombia Es importante recordarle a todos nuestros televidentes Que el año 2019 es el año del Bicentenario En 1819 se declaró la Independencia Y este año es el año del Bicentenario de la Independencia El Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas de Conflicto Armado Que se celebra cada 9 de abril desde que se aprobó la Ley 1448 del 2011 Ya que las víctimas son una parte fundamental de la democracia en Colombia El día 9 de abril se va a realizar la conmemoración del Día Nacional De las Víctimas del Conflicto Armado Que se da a través de la Ley 1448 del 2011 Y lo vamos a realizar en el municipio de Río Frío con una Eucaristía Tendrá lugar en la Alcaldía Municipal Va a ser a las 10 de la mañana Entonces de este modo hacemos extensiva la invitación Para todas las víctimas del municipio de Río Frío Valle Las víctimas de Conflicto Armado reciben ayuda psicológica humanitaria Y los procesos de restitución de tierras que hacen parte del Acuerdo de Paz Como muestra de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral Para las Víctimas en todo el territorio nacional La comunidad de San José protestó por las incomodidades que aseguran Se producen por parte de algunas empresas de la región La vía que comunica el corregimiento de San José con el municipio de Tuluá Estuvo bloqueada durante 24 horas por parte de la comunidad del corregimiento Como modo de protesta con los carros cañeros Que según los habitantes dañan las vías y generan lodazales Bueno, esta problemática está ocurriendo porque el Ingenio San Carlos Saca sus cosechas por ahí por esta vía Que es el pulmón, es el pulmón de la comunidad de San José Por donde sacamos nuestros productos agrícolas Donde vamos y hacemos nuestros mercados, toda la comunidad Esta comunidad es una comunidad de 2.000 habitantes Y todos nos desplazamos por esa vía porque nosotros no vamos a San Pedro Porque nosotros pertenecemos a San Pedro y no vamos a San Pedro Porque también la vía es muy mala y todas nuestras necesidades Las satisfacemos en el municipio de Tuluá Desde hace 15 años la comunidad ha pedido que sean arregladas las vías Que son afectadas por los carros cañeros a lo largo del año En vista del riego permanente que tienen los cultivos de caña y azúcar En estos momentos el Ingenio San Carlos no nos ha dado respuesta Llevamos ya mucho tiempo escribiéndoles a ellos Haciendo cartas, pidiéndoles que nos arreglen la vía Y no hemos encontrado respuesta de ellos El día de ayer 7 de abril a partir de las 9 de la mañana La comunidad ya se cansó, ya estamos cansados Y la comunidad salió a protestarle al Ingenio San Carlos Porque ya iban a volver otra vez a sacar su cosecha por este sector Cuando ya han sacado varias cosechas y no nos han arreglado la vía Entonces la comunidad ya se cansó y le protestaron al Ingenio San Carlos Como se puede observar la vía está llena de lodo Que pese a las altas temperaturas se mantiene húmeda por el riego de los cultivos en la zona En donde los carros cañeros transitan sin mayores reparos Dejando a su paso una mezcla entre tierra y agua sucia Que se represa por el hundimiento del terreno ante el peso de los carros al pasar por el sector No, en vista de la respuesta que nos dan los ingenieros El ingeniero Gustavo Hinao De que ellos no tenían tiempo para venir La comunidad retiró pacíficamente la marcha Y vamos a quedar a espera de una pronta respuesta para hablar con ellos Porque ellos quieren que nosotros vamos a las oficinas a hablar Cuando a nosotros acá la comunidad nos hace daño el aire acondicionado Nosotros necesitamos que ellos lleguen al campo, al sitio donde estamos sufriendo la problemática Porque es que ahí es donde vamos a ver qué es lo que vamos a corregir y qué es lo que vamos a hacer La comunidad espera que puedan tener una pronta solución sin necesidad de volver a bloquear el paso Y poder garantizar a su población el libre tránsito de la vía CNS Noticias y Channel Plus Noticias le invitan a visitar nuestra fanpage CNS Tuluá Channel Plus y responder a la siguiente pregunta Si a usted no lo escuchan, no lo reconocen sus derechos y se siente tratado sin igualdad que hace Se resigna o toma vías de hechos Ingrese a nuestra fanpage CNS Tuluá Channel Plus y responda Nos vamos a una primera pausa comercial Al regreso más información en CNS Noticias En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en Elato En este almacén, en el almacén número 1 Elato, en la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla, en los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta Bueno, bonito y barato En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento, número 2463 Y en Buga, en la calle Octava, número 1252 Surtitex Tienes ropa Gracias por seguir en CNS Noticias Y el mundo premia nuevamente al Café de Colombia El Café del Norte del Valle ganó doble medalla de oro a la calidad mundial Dos ediciones de este café especial ganaron el premio Mont Selection 2019 Por segundo año consecutivo, los cafeicultores del norte del Valle del Cauca asociados en Café Norte Ganan la medalla de oro a la calidad Mont Selection Café Vareca es cultivado por 2.000 familias pequeñas productoras en 12 municipios del norte del Valle del Cauca La edición premio es fruto de la selección de los mejores lotes de la región Caracterizado por notas cítricas, dulces y achocolatadas Que conjugan perfectamente con su acidez brillante y su cuerpo medio delicado Garantizando una taza fina Por su parte, la edición Estate La Finca Es cultivado 1.800 metros sobre el nivel del mar En una granja experimental ubicada en el municipio del Águila Donde se cultiva un café caracterizado por notas florales y cítricas Muy atractivo para paladares en Asia y Europa Pues significa una consistencia en el trabajo que estamos realizando Este reconocimiento que es a la calidad Pues lo que muestra es que el trabajo que están realizando los productores Ese esfuerzo pues está dando sus frutos y que es consistente Lo primero que uno puede concluir es que Pues el resultado del año anterior no es fruto de la casualidad Sino que es el resultado de un trabajo estratégico Con todos los procesos y protocolos que realizan los productores Y por supuesto la cooperativa en campo Es muy importante también y tiene gran mérito este reconocimiento este año Pues porque todos sabemos la difícil situación por la que viene atravesando la capicultura Y que aún así se pueda mantener la calidad en el producto Pues yo creo que ese es un mensaje muy importante para el mercado Que nosotros estamos atendiendo con nuestras marcas Fue inaugurado el Parque Canino de Tuluá Una iniciativa ciudadana apoyada por la administración municipal Para que las familias disfruten en compañía de sus peluditos En espacios exclusivos para ellos El Parque Canino se llenó de amigos de dos y cuatro patas Un lugar donde ahora se puede disfrutar con todos los miembros de la familia Sin excepción y sin restricciones Por fin ya es un sueño hecho realidad Aquí estamos con el corazón inflado de felicidad Porque realmente el acompañamiento que hoy estamos teniendo Nos demuestra que para la gente ha sido importante este proyecto Saludamos este tipo de iniciativas de la ciudadanía Que le permiten a Tuluá ir construyendo espacios para las mascotas Y espacios también para el disfrute con la familia Nosotros estamos muy satisfechos Cuando nos hicieron la solicitud de poder facilitar este lugar No lo pensamos dos veces Porque eso es lo que buscamos en Tuluá Que el sentido de pertenencia de los tulueños Lleve a que hayan iniciativas también de la sociedad civil Para que nuestra ciudad cada día sea más incluyente Sea una ciudad que piense en todas las personas En los adultos mayores, en los niños En las personas con discapacidad Y por supuesto en nuestras mascotas que son parte de las familias tulueñas La iniciativa fue bien acogida por la ciudadanía tulueña Que espera cuidar el lugar por el beneficio que representa para sus peluditos Yo estoy absolutamente feliz Le doy un aplauso inmenso a Cristian Romero Un ciudadano, un tulueño Que le apostó a esta iniciativa Y que hoy en día es una realidad Un parque para los tulueños Y que además tengo entendido Que no solamente va a ser una iniciativa acá en Tuluá Sino en todo el Valle del Cauca Entonces bueno, eso hay que aplaudirlo Es nuestro, es nuestra gente En realidad es un espacio muy agradable Pues en Tuluá no había un sitio así Y creo que pensar en las mascotas Es muy lindo Porque pues ellos son parte de nuestras familias Yo no tengo hijos pero tengo dos perras Y me alegra que piensen en ellas Y piensen en estos seres animales Estos animales que son unos seres humanos muy lindos Espectacular Me pareció una idea súper buenísima Apenas vimos el anuncio en Face Le dimos me gusta porque lo necesitábamos aquí en Tuluá El parque está abierto al público Y sus mascotas a las 24 horas Por lo que se pide la colaboración Para evitar su deterioro La invitación ahora es para que la gente venga Disfrute el parque Que lo utilice Es totalmente gratuito Pero lo más importante es que de aquí en adelante Lo cuidemos entre todos Ya la gestión de los amigos con los que construimos el parque Ya terminó Hicimos la consecución de recursos Aquí está el parque Es para uso y goce de todos Viene ya una campaña más bien de sentido de pertenencia Para que nuestro parque sea preservado a lo largo del tiempo Este constituye el primer parque canino en el valle Y se espera poder replicar la iniciativa en los demás municipios del departamento Con el fin de acercar los servicios del médico general a la ciudadanía En el barrio Pablo VI de Bugalagrande Se realizó una brigada médica Por parte de un paciente de oncología Dedicado a servirle a otros pacientes Hugo Fernando González es paciente oncológico Los múltiples padecimientos que ha soportado en la CPS Para ser atendido en consulta Y recibir el tratamiento que su enfermedad requiere Lo llevó a pensar en los demás Y en compañía de amigos Realiza jornadas de salud en la comunidad Eso es lo que me ha motivado a mí Que yo me he visto a ese lado Donde me han negado servicios Donde me ha tocado pelear con las CPS Donde día a día tengo que estarme encontrando con ellos Y la carencia de esa salud Me nació empezar a ser un líder en eso Empezar a ayudar a la gente A que venga a guiarlos Cómo colocar una tutela Cómo enseñarles a que consigan esos recursos de salud Que los tiene derecho todo el mundo aquí en el pueblo Las jornadas son gratuitas y se realizan periódicamente en varios sectores Bueno, esta es nuestra tercera jornada Durante este año Venimos haciendo estas jornadas desde hace tres años atrás Y pues la idea es ayudar a la comunidad A la gente de Ugalagrande a que siga viniendo a estas jornadas Son gratuitas Tenemos optómetros Traemos higiene oral Traemos psicólogos Traemos diferentes especialidades para la comunidad Haciendo lo que es PIP y prevención Todo lo que sea lo mejor para nuestro pueblo Su mano está dispuesta a ayudar a pacientes que necesiten orientación Vamos a seguir trabajando duro Vamos a hacerlo en todo Ugalagrande Y las puertas de mi casa están abiertas En Facebook Y todo eso también para ayudar a las personas Apoyo a las personas con cáncer Apoyo a los niños con cáncer A todas las personas que requieren de esa ayuda Me pueden escribir a Facebook Me encuentran como Hugo Fernando González Y les guío para que empiecen a pelear por sus derechos Sean de Ugalagrande Sean de Andalucía De Tulu A cualquier persona Mi corazón está abierto Soy un paciente oncológico Que también quiere hacer ese trabajo Ayudar a toda la comunidad Pues estamos muy contentos Nos beneficiamos todos Como Junta Como la comunidad Del barrio Y pues cierto Tenemos todos los beneficios Que hay gente que no Pues no tiene sus recursos Y aquí los obtiene Gratis Totalmente gratis Muy buenos Estamos muy contentos Con el doctor Hugo Que le colabora mucho a la Junta Al presidente Entonces Tenemos ese apoyo con él Estamos acá en la jornada de salud Ha sido muy buena Nos hemos beneficiado mucho Porque pues muchas veces Es difícil conseguir Una cita en el hospital Entonces pues Ha sido de mucha ayuda Hay médico general Hay autómetras Y entonces Estamos haciendo ese llamado A la comunidad A la gente del barrio Pablo VI Y a la gente de Ugalagrande Para que asista A esta jornada Que es totalmente gratis Hugo Fernando espera así Colocar un granito de arena Para alivianar las cargas De quienes padecen Por el colapsado sistema De salud de Colombia En la Universidad Central Del Valle Se llevó a cabo La entrega número 18 De becas a los estudiantes Buena nota De cada una de las cinco Facultades que tiene la institución 251 estudiantes Fueron becados En la primera ceremonia Que realiza la UCEBA En el año En reconocimiento A los estudiantes Con más altos promedios De todos los programas La UCEBA reconoce Este logro de los estudiantes Con la exoneración económica De matrículas En el 100% Para los primeros lugares Y el 50% Para los segundos Por semestre De todos los programas En esa seña importante Que tiene la UCEBA Con estos reconocimientos Que hacen los estudiantes Donde no solamente Se queda en el estímulo académico Para un primero y segundo lugar Con unas becas Sino que Reúne a la familia Reúne a los acudientes A los amigos Aquellos que son Un parte vital En ese gesto de humanización Que la UCEBA traza En sus procesos de formación Para que compartan un rato Y sientan Como la piel Se eriza Sientan Ese orgullo Sientan Esa emoción Que nos da a nosotros Como directivo Realizarlo Y que les debe dar a ellos Como padres Familiares Amigos y cercanos Vivirlo Como lo expresaba El estudiante Que obtuvo el promedio más alto Él le agradeció a su papá A su mamá A su novia Y creo que Ese gesto humano Que hace la UCEBA Con este reconocimiento Ha sido Una de las líneas De humanización Que ha trazado El actual rector La UCEBA También hace entrega De medallas A los mejores promedios De cada programa Y un botón Al mejor promedio De toda la universidad Como fue el caso Del estudiante Ingeniería Industrial Cristian David Avirama Alzate Quien obtuvo Un promedio de 5 En su carrera Es para mí Muy honroso Me siento muy feliz De que me hagan Este reconocimiento Porque cada persona Es capaz De luchar por sus sueños Y para mí Que hoy me lo reconozcan Es muy bueno Este reconocimiento No es solo Una oportunidad económica Sino también Un evento Que promete Hacer entrega De un documento Como resolución Por la beca obtenida En la universidad Denominada Nota de estilo La nota de estilo Es digamos Ese pergamino Donde al estudiante Le queda la huella O el registro escrito Que motiva Ese reconocimiento Donde hay un número De resolución Hay unos considerandos Que enaltecen Ese proceso De formación Académica Y sus logros En sus promedios Y luego Con los artículos De reconocimiento Pues se sella Ese documento escrito Que él va a guardar Como algo Para la posteridad La UCEO Es la única Universidad de Colombia Que realiza un reconocimiento Dos veces al año A los primeros Y segundos lugares De todos los semestres En cada programa Que oferta la institución Además de extender El reconocimiento A estudiantes De especializaciones Y posgrados A continuación Los indicadores económicos El dólar Bajó 0.21% Y se vende A 3.126 pesos Con 20 centavos La unidad De valor real Del banco De la república Subió 0.02% Y se encuentra En 264 pesos Con 33 centavos El precio Del café Bajó 0.16% Y se vende En los mercados Internacionales A 96 dólares Con 45 centavos La tasa de referencia DTF Bajó 2.18% Y se encuentra En 4.49 puntos Porcentuales El precio Del euro Subió 0.03% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.505 pesos Con 20 centavos Pausa Para comerciales Al regreso Más información Al más en todo Todo para el hogar Somos distribuidores De corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Al más en todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? No importa la hora Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad ¿Puedes realizar un giro? A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Gracias por seguir con nosotros Con la presencia de destacados dirigentes Se realizó en Tuluá el foro del Centro Democrático Donde los candidatos a la Alcaldía, Gobernación, Consejo y Asamblea Por el Valle del Cauca Dieron a conocer de manera oficial sus planteamientos En busca del respaldo de su partido Hablemos de política en CNC Noticias El Centro Democrático destapa sus cartas Y mide fuerzas en busca de generar unidad Para respaldar a quien represente los ideales y principios del partido Que se la juega toda por el Valle del Cauca Una de ellas es Juanita Cataño Para quien Tuluá es el eje de progreso para el centro del departamento Tuluá como corazón del Valle es fundamental Para el desarrollo del Valle del Cauca Estamos ubicados estratégicamente Entre lo que es Tuluá y Buga Un centro logístico y un puerto seco Debemos desarrollar por la cercanía con Buenaventura Por ser el eje del desarrollo agropecuario e industrial Fundamental Los proyectos que hay alrededor de las vías terciarias No hay campo sin infraestructura No hay campo sin vías No hay campo sin conectividad Debemos aumentar esos porcentajes que hoy ocupamos a nivel nacional Hoy el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar como productor de proteína blanca y agrícola Debemos potencializar y debemos llegar a ocupar los primeros puestos porque tenemos la ubicación geográfica Las condiciones geográficas y además las condiciones climáticas para potencializar este clúster de proteína blanca Los XNAX Tenemos ubicados en el corazón del Valle las industrias que más exportan a nivel nacional Está Colombina, está el DOR Debemos seguir fomentando que estas empresas sigan creciendo para que puedan seguir generando empleo digno Porque son empresas que dan orgullo Vallecaucano Entonces estos proyectos que ya están en camino Hay que seguirlos jalonando, seguirlos impulsando Y construir con la comunidad en un plan de gobierno Soluciones y programas alternativos a los que ya hay Hay que recordar que vamos a encontrar un departamento débil para la inversión social Pero con transparencia y con austeridad podemos administrar y podemos hacer una gobernación impecable Invertir en las personas que es el mayor potencial de nuestro departamento Son dos millones y medio de vallecaucanos Y la población mayoritaria está entre los 25 y 29 años Recién egresados de las universidades que están buscando su primer empleo La ley de la economía naranja Y todos los programas alrededor de la economía naranja que hay del gobierno nacional Hay que traerlos Esos centros de emprendimiento que encadenen el sector productivo Que encadenen el sector público Las cámaras de comercio para que acompañen a los emprendedores en sus planes de negocio Para que los acompañen en su potencial comercialización Invert pacifico Hay que seguir trabajando sobre esta agencia Para que las empresas, no solamente las internacionales Sino las mismas del país Se instalen en nuestro departamento Hablábamos en Buenaventura de la importancia De que se convierta también en un desarrollo agroindustrial Con claramente los cultivos y la vocación de estos territorios Aquí tenemos el banano, tenemos el aguacate haz, las uvas Tenemos un desarrollo en el centro del valle ecoturístico y de aventura Y el paisaje cultural cafetero en el norte del valle Que tenemos que seguir explotando La candidata visualiza a tres posibles candidatos por el partido centro democrático en Tuluá Para aspirar a la alcaldía Con Raúl o con cualquier alcalde que quede en el partido centro democrático Tenemos tres precandidatos muy valiosos Hay que trabajar articuladamente para empoderar la ciudadanía Yo creo que el empoderamiento de la ciudadanía Es la base fundamental Del control hacia lo público De la defensa de los recursos De las propuestas Y el diagnóstico de las problemáticas Una precandidata de armas tomar Que espera contar con el respaldo de su partido Para aspirar a la gobernación del valle Otro de los precandidatos a la gobernación del valle Es el ex gobernador Francisco Lourido Quien dio a conocer algunos de sus planteamientos a CNS Noticias Sigamos hablando de política Francisco Lourido espera que los vallecaucanos le brinden una nueva oportunidad De llegar a la gobernación del valle Esta vez por elección popular para ejecutar toda su experiencia y trayectoria Bueno yo creo que es una oportunidad muy grande Que nos da mi Dios de poder servir a este departamento Yo soy un enamorado del valle del Cauca Soy un vallecaucano Nacido en Cali Una persona que sin duda ha trabajado por el sector agropecuario Ha estado muy metido en el sector agropecuario Yo soy agrónomo Toda la vida fui empresario por 10 años No, ¿qué? Por 30 años Y después entré al tema gremial Estuve en la gobernación del departamento entre 2010 y 2011 Y ahora estoy aspirando como candidato del Centro Democrático A la gobernación del departamento del valle Yo creo que el valle lo que tiene son oportunidades Y tenemos que trabajar por ellas Lourido va más allá y desde ya espera cumplirle un viejo anhelo a los tulueños Y trabajar por generar empleo para los vallecaucanos Si es escogido por su partido y llega al primer cargo del departamento Me comprometo a que la carretera a Barragán y Santa Lucía se va a construir Porque Barragán y Santa Lucía tenemos que sembrarlo de oportunidades Sembrarlo de nuevas cosas, de nuevos cultivos Y vamos a formalizar la gente Para mí la informalidad es algo muy delicado que tiene el departamento Y vamos a irnos contra esa informalidad Dándole oportunidades a la gente de sembrar las laderas Tenemos más de 700 mil hectáreas Mucho más del área que tenemos en Caña Son 160 mil lo que tenemos en Caña Tenemos que sembrar todas esas áreas con aguacate, con limón, con mango Con todos esos productos de exportación que nos está pidiendo el mundo Entonces vamos a trabajar muy duro Nos vamos a focalizar en crecer esta agricultura Y en crecer la formalidad del empleo Vamos a hacer un trabajo muy fuerte Un trabajo muy grande para que logremos Convertir este departamento en el primer departamento de Colombia Con su conocimiento previo del cargo Francisco Lobrido espera una nueva oportunidad Para generarle oportunidades a los vallecaucanos Por el Centro Democrático hay otro precandidato Que también busca quedarse con el respaldo de su partido Se trata de Francisco Lopreto Conozcamos sus propuestas Francisco Lopreto es un excongresista Que busca el aval de la colectividad Para ser candidato a la gobernación Una de sus propuestas para el departamento Es promover el emprendimiento Yo creo que hay que trabajar Es uno de los pilares del gobierno Del presidente Que es la legalidad La equidad Yo creo que a través de esa gran plataforma Como es la economía naranja El emprendimiento Vamos a lograr que la gente Se pueda legalizar Y necesitamos que haya trabajo Pero trabajo formal para la gente Que la gente pueda tener Lo más importante que hay Para dignificar el ser humano Que es un empleo Porque cuando la gente tiene empleo No busca otras alternativas Ni el hurto Ni el sicariato Ni nada Están alejados de eso Entonces Esta zona que es del centro del valle Tuluá, Abuga Los municipios que están alrededor Son unas zonas De empresas agroindustriales Aquí por ejemplo Está Orense Está La Constancia Que es una gran apuesta Que ha hecho Tuluá A través de unos beneficios tributarios Que le están generando empleo formal Y yo creo Me dicen que esos beneficios Los han cambiado Yo invito a la gente de Tuluá Al consejo Los mandatarios Para que den incentivos Y todos en el Valle del Cauca Para que podamos traer más empresas Que generen empleo formal Y desde el Valle del Cauca Como gobernador A través de la Secretaría De Desarrollo Económico Con programas concretos Como te decía El emprendimiento Vamos a apoyar a Tuluá Y a todo este centro del valle Y lógicamente A todo el Valle del Cauca Lo apreto fue concejal de Cartago En tres periodos Y también representante a la Cámara Inició su vida política En el albarismo Y luego de la muerte De Álvaro Gómez Hurtado Pasó a hacer política Con Carlos Holguín Sardi Ahora espera Al igual que sus compañeros precandidatos La definición del candidato A la gobernación Por parte de su partido A su vez El precandidato A la alcaldía Raúl H. Díaz Se refirió A la importancia De la presencia De los precandidatos Del foro Democrático En Tuluá El centro democrático En cabeza Del presidente Iván Duque Ha presentado algo Que se llama La economía naranja Pero aparte de eso También ha presentado 20 puntos Sobre los cuales Él está Pautando su gobierno O sea Está presentando Su forma de gobierno Y sabemos Que necesitamos Recuperar el tema Del Valle del Cauca Porque lastimosamente Aunque la gobernadora No hay que desconocer Haya hecho Algunas cosas Favorables Por el departamento Faltan mucho Sobre todo Por ejemplo En el tema De la corrupción De la delincuencia Falta más inversión social Y a eso Le estamos queriendo apostar Juanita Es una luchadora Contra el tema De la corrupción Y siempre ha estado allí Como se dice Pues pisando callos Fuertemente Y sin temor Porque ella defiende eso Lo que sea justo Y lo que sea correcto Vemos que nosotros Tenemos que invertir Más también en el puerto O sea En Buenaventura Porque Lo tenemos muy descuidado Y realmente Es un potencial económico Que no se ha sabido desarrollar Tanto en turismo Como en inversión Lo que puede representar El puerto de Buenaventura Y eso también Le conviene a Tuluá Porque nosotros Entre las propuestas Que estamos planteando Es la de crear Una zona franca Un puerto seco Y convertir a Tuluá En una ciudad-región Hay que reactivar Las vías férreas También Para que nosotros Podamos ejercer eso A través del puerto Y no solamente el puerto Sino unir los diferentes Municipios del Valle Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranda Con toda la información deportiva Seguridad Segal Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos Nos encanta En Hermes Car Contamos con flota propia De autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Regresamos con toda La información deportiva El presidente De la división mayor Del fútbol colombiano Jorge Enrique Vélez Visitó el municipio Para reunirse Con el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Y el presidente Del corto lua Oscar Ignacio Martán Sobre las condiciones Del estadio 12 de octubre El estadio 12 de octubre Estuvo en la lupa De la dimayor Debido a ello La visita El presidente Tuvo como objetivo Concertar soluciones Que permitan mejorar Las condiciones De iluminación Del estadio Yo tenía Teníamos una gran Preocupación En las luminarias Obviamente Por el tema De televisión Y por el tema Internacional Que vendrá ya Necesitamos Que este campo Tenga luminarias Aptas para televisión Hemos hablado Con el alcalde El tema La semana entrante Vamos a mandarle Ya un análisis Que tenemos De lo que se requiere Para tener las luminarias Requeridas Para jugar de noche Y para la televisión Fundamentalmente Más para la televisión Digamos que las que hay Se puede jugar de noche Pero no son aptas Para televisión El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Manifestó el interés De la administración Municipal Para buscar alternativas De financiación Que permitan Abrir a nivel nacional E internacional La transmisión De los partidos Que se jugarán En el estadio 12 de octubre A nosotros Nos complace enormemente La visita Del doctor Vélez Presidente de la DIMAYOR A nuestro municipio Sobre todo Para tocar temas Que se relacionan Específicamente Con el fútbol Nosotros realmente Satisfechos Y buscando la posibilidad De hacer Un aporte Tripartita Incluso de la DIMAYOR De Coldeportes Del municipio Para mejorar Las luminarias De nuestro estadio 12 de octubre Y pueda permitir Hacia futuro Que se puedan transmitir Partidos de televisión En el horario nocturno Con las calidades Que se exigen De modo pues que Vamos a esperar Entonces el informe Que nos van a presentar La semana entrante Y vamos a evaluar La posibilidad De que el municipio Aporte recursos Para mejorar La iluminación De este sitio De este estadio 12 de octubre La administración Municipal Espera que en el mes De abril Se tenga un presupuesto Con base en el informe Que presentará La DIMAYOR Para que en el segundo Semestre del año Se realice la inversión Que permita mejorar Las iluminarias En el estadio Por su parte El presidente De Cortuloa Oscar Ignacio Martán Manifestó los compromisos Que tiene el equipo Con este proyecto El compromiso Primero es saber Cuál es el valor El presupuesto La gente de WIN Que fue la que vino A hacer la evaluación Que dijo Que no cumplía Con los estándares Nos dirá Cuál es el valor Aquí lo importante Es que aporte El equipo Que aporte Ojalá Coldeportes La DIMAYOR Y ojalá Que aporte La alcaldía Esto es mancomunado Y haciendo la unión De todos Creo que podemos Conseguir eso Con la mayor rapidez Posible Es importante Recordar Que el Valle del Cauca Se convertía En un escenario Deportivo Que requiere Que los estadios Se encuentren En perfecto estado Para poder transmitir Tanto de día Como de noche Los partidos Que se realicen En cada uno De ellos En los primeros 45 minutos Real Cartagena Dominó el juego Y los compases Del partido Fue claro El control Del compromiso Por parte del local Que se acabó La primera parte Con un 2 a 0 A favor del equipo Murallado Jean Pineda Y Nelson Barahona Fueron los responsables De los goles Con los cuales Real Cartagena Ganaba el partido Para el periodo complementario Cortuló salió con ímpetu Con ganas Y con la mentalidad De emparejar el marcador Al minuto 54 del partido El artillero del equipo Sebastián Herrera Consiguió descontar Para el club Centro Vallecaucano Ya pasados 2 minutos A falta de 4 minutos Que se completara La hora de juego Nuevamente Sebastián Herrera Marcó el gol De la igualdad Para su grupo Pasaban y corrían los minutos Todo parecía que Cortuló con el punto Iba a quedar contento Por cómo se desarrolló el juego Pero el minuto 64 Cayó por tercera vez El arco defendido Por Juan Camilo Arturo Finalizó el enfrentamiento Entre Real Cartagena Y Cortuló Y con la derrota Recibida por los de Cartagena El equipo corazón Está por fuera Del lote de los 8 En Toro Norte del Valle Se realizó el Toro Trail Atletismo de montaña En diferentes categorías Que contó Con gran participación De atletas De todo el país La primera carrera Del Trail Running Con distancias 6K Y 13K Se hizo por senderos Ríos y carreteras Destapadas Donde prevalece el paisaje Con las características Propias de cada ruta Salimos ayer A las 8 y 45 de la mañana Primero salió La distancia de 13K Desde la Plaza de Toros Después salió A los 20 minutos La distancia de 6K Los de 13K Subían desde 980 metros Hasta 1567 metros A la vereda La Quiebra Y bajaban Por la vereda Del Bosque Asaban el río Llegaban a los amanes Subían la cruz Y llegaban al pueblo Mientras que La de 6K Subía Hacia las llamadas Subía el infierno La misma decisión La de 13 Pero antes de terminarla Se desviaban Por la antena principal Por Netamente Senderos Bajaban a la cruz Y llegaban a la meta Al pueblo Tuvimos 180 participantes De diferentes lugares Del país Que vinieron La mayoría No solo a conocer Toros Sino a disfrutar De su paisaje Se hospedaron Muchos corredores Se hospedaron Con sus acompañantes Así que esto Fomenta O dinamiza La economía Del municipio La empresa privada Y la administración municipal Apoyaron la actividad Que contó Con masiva asistencia Con corredores De gran trayectoria Tuvimos A los mejores Corredores Entre los mejores Corredores de Colombia Los tuvimos acá Y de la región En la categoría Élite Masculino Y tuvimos A la mejor Corredora Del Valle del Cauca Femenino De montaña Realmente Fue un espectáculo Deportivo Hicimos calentamiento Oficial Tuvimos Toda la hidratación Fruta Realmente Fue algo Que gustó mucho Y tenemos comentarios Muy positivos Del evento Por parte De los corredores Los espectadores Algo que Realmente Gustó mucho Gracias al éxito Obtenido en Toro Se espera realizar Un nuevo evento De esta categoría En una próxima oportunidad Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 23 41 Mucho sabor Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte Del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Pensaron que no me ha ido con Ciro Para San Andrés Se volvieron Me voy Gracias por seguir en CNS Noticias La Junta de Acción Comunal del Barrio Salesiano Se expresó su voz de rechazo Por las propuestas De la Alcaldía Municipal De quitar la malla Que rodea al Parque Infantil Julia Escarpeta Aquí están las razones Según Henry Álvarez Presidente de la Junta Comunal Del Barrio Salesianos La propuesta De quitar la malla Al Parque Infantil Representa un riesgo Para quienes allí Lo han visitado por años Y trae generaciones enteras Como un sitio De sano esparcimiento familiar La mayor preocupación Yo como presidente Y vecinos Con quien yo he conversado Es sobre la retirada de la malla Entonces yo le mandé Una cartica Muy respetuosamente Al señor alcalde de Tuluá Gustavo Vélez Román Para que hiciera Primero una consulta A los habitantes Y moradores Que viven al frente Del Parque Infantil Y también El problema Que se ha venido presentando En las horas de día Y las horas de noche Que se han presentado Personas Que vienen aquí Utilizan alucinógenos Y son personas extrañas A esto se suma Que en este lugar Hay elementos Que podrían ser hurtados Con facilidad Que aquí en el mismo Parque Infantil Funciona La Casa de la Cultura Tiene unos instrumentos musicales El Inder Tiene una oficina Sobre De microfútbol Aquí en el segundo piso También funciona De judo y karate Está la piscina Hay una tienda Y siempre la gente Les parece muy raro Que ahora Vengan a quitar la malla Si esto es un parque infantil Que toda la vida Se ha conocido Como parque Entonces Nos extraña Pues de que el mismo Alcalde Piense hacer eso La propuesta Es que los recursos Con que cuenta el Inder Se inviertan Mejoramiento Para el parque La Junta de Acción Comunal De los Barrios Salesianos Y el Inder Nosotros somos socios Del parque de Agua Clara Entonces En el departamento En asunto de recreación Hay una partida De 80 millones De pesos Para el Inder Yo ya hablé Con la nueva directora Que llegó Y le comenté Que ellos Por qué no Gestionan esa plata Para que le metan Para que la queden Incluidas aquí En el mismo parque Sobre el asunto De las personas Que madrugan a caminar Ya que hay Mucho hueco Hay mucho bache Y todo Entonces Que por qué esa plata No la utilizan Para que quede aquí Incluida en el mismo parque Entonces Que eso sí Falta gestión De ahora De la nueva directora Que hay De igual manera Se solicita mayor seguridad Para el sector Por el incremento De visitantes extraños Provenientes de esos sectores E incluso de otras ciudades Porque es que aquí En el Salesiano Se ha presentado Ya los comerciantes Ya me han llamado La atención Y también Los de la hacienda Que han visto Personas extrañas Que no residen Aquí en el barrio Entonces ya se han presentado Rosy, Atracos Y al mayor Mora Pues yo le mandé Ya una comunicación Que ella la tiene Para que Para que haga presencia Aquí en el parque infantil Más que todo En las horas En el día Y durante la noche Es que aquí Por la noche Abren la puerta Pero están utilizando La piscina Entonces utilizar la piscina Estoy muy oscuro La comunidad Espera que la administración Municipal Socialice la propuesta Con la comunidad Y escuche sus inquietudes Antes de proceder A quitar el enmayo Del tradicional lugar Precisamente SNC Noticias Le preguntó A la comunidad Del barrio salesiano Usuaria Del parque infantil Julias Carpeta Que opinan Del posible retiro De la malla De este escenario Recreativo No jamás Es un parque infantil Donde vienen Muchos niños Y veníamos Cuando éramos niños Si Y quitar la malla Esto se vuelve Un muladar Mejor dicho No tenía sentido Quitar la malla Yo pienso Que no No podría ser Porque incrementarían La inseguridad Los expendios De vicio Entonces darían La imagen del parque No estoy de acuerdo Con que quiten la malla Porque primero que todo Hay gente dañina Y pues De por si El lugar está muy bonito Y principalmente Debemos cuidarlo Entonces Me parece más seguro Que tenga la malla No Yo opino Que de ninguna manera Porque la inseguridad Que reinaría Sería mucha Primero Y segundo Que el señor alcalde En el día que inauguró La media torta Dijo Que esa era una De sus ideas Antes de irse De la alcaldía Y yo creo Que está Como dice El dicho Está errando Está cometido Cometería Uno de los grandes errores Y se despidiría De Tuluá Con un Con un Con un error Grandísimo Primero Porque en este parque infantil Este es un polideportivo Ustedes pueden mirar La cámara Puede enfocar Que a toda hora Hay niños jugando Y esta es una vía rápida Aquí cada rato Han habido accidentes Yo vivo a todo el frente De la puerta del parque Y son innumerosos Los accidentes Que han habido ¿Por qué? Porque los niños Salen detrás del balón Y eso pues Contando que hay malla Son varios Los testimonios De venezolanos Que han salido Adelante En Tuluá Luego de emigrar De su país Por las situaciones Que han sido Ampliamente difundidas A través de los medios De comunicación Esta es la historia De Soraya Quien de ser empleada De una multinacional Ahora vende Comidas rápidas A domicilio Para sostener A su familia Soraya salió De Venezuela Como miles De sus compatriotas Y llegó por cosas De la vida A Tuluá Su familia Se reunió En la villa de Céspedes Y juntos Tuvieron que reinventarse Para seguir adelante Ya tengo año y medio Que me vine Luego de la muerte De mi papá Él era colombiano Por tal Adquirí la nacionalidad Trabajaba en Plexicola Plexicola de Venezuela 11 años De labor allí Me tocó renunciar Debido a la situación Tengo a mi hijo especial Damián Él tiene parálisis cerebral Mi hija Y otra Sora Ágata Y otra niña De 19 18 años Me tocó venirme Con mi familia Mi mamá Mi esposo Y ellos Pues acá Acá me tocó Emprender Poner la cabeza Trabajar Reinventarme La vida Decidimos Vender todo allá Y montar acá Un negocio Del cual Pues no Desconocíamos Que era el mundo De la comida rápida Este Bueno Desde ese momento Pues fue duro Fue duro Porque era Otro tipo de trabajo Era En otro país Otras leyes No es lo mismo Montar un negocio acá Que montar un negocio En Venezuela Soraya aprendió De la mano De otros conocidos El arte De las comidas rápidas Algo totalmente Desconocido para ella Quien siempre fue Una empleada De una multinacional Y empezamos Nosotros solos Este Ya Incursionando Lo que es La gastronomía Venezolana La hamburguesa venezolana El perro caliente Venezolano Que ha sido duro Meterlo En Exactamente Al público Colombiano ¿Por qué? Porque no asocian Un huevo En una Hamburguesa O porque no asocian Una ensalada En un perro caliente Montar empresa No es fácil Y son muchas Las dificultades Que han tenido Sobre todo Por desconocer Requisitos de ley Estamos ya Trabajando desde casa Porque Tanto Lo que es El alquiler Los servicios De repente No fue la zona La que debimos Haber escogido Sino otra zona Los impuestos Como les dije Habían impuestos Que Sí, impuestos Que debimos haber pagado Uno exactamente El cual pues Fue el que más También nos afectó Porque no Desconocíamos de él Y simplemente Creamos una mora Una mora Que Al enterarme Este año Fui Y sí Tenía la mora Más tenía que pagarlo De este otro año Y eso pues Nos pegó mucho Y tuvimos que Abandonar el local Y empezar ahorita Desde casa O sea Hubo un momento En que Y qué hago ahora Ese Y qué hago ahora Este Nada pues Me tocó Agarrar las cenizas Y volver Y empezar Dije no bueno Vamos a ponernos A vender desde casa Estaba pensando Hacer otra cosa Otros proyectos Pero sería como empezar Si yo dije Yo dije no Si ya tengo esto Vamos a continuar con esto Hay una clientela Todavía Hay una clientela Y es grande la clientela Soraya aspira Echar raíces en Colombia Entre sus sueños personales No está Volver a Venezuela Es duro Comenzar Y más si no tenemos Un proyecto O si no venimos Con dinero Pero Por lo menos Lo que venimos a buscar acá Es calidad de vida Y se tiene Eso es lo que Lo que venimos a buscar acá La calidad de vida Tranquilidad Paz Tranquilidad Paz En mi caso Bueno Los medicamentos del niño Las terapias del niño Son cosas que Allá en En estos momentos Pues no se consigue Después de haber tenido Una vida tranquila Estable Ya con 42 años Pues ya uno dice No ya terminé Ya estoy tranquila Relajada Mi rutina del trabajo A la casa A la terapia Y ya No O sea acá ya Es reinventarse la vida Y buscar la manera De De surgir Y bueno ¿Y qué proyectos tienes entonces En adelante? No por los momentos Continuar con lo que es El negocio De la comida rápida Y estaba pensando Incursionar en En el mercado De las marquesas Las marquesas Son unas torticas Que vienen Con Galleta Galleta dulce Y como pudín Pero no es pudín Es otro 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 complemento Es como una crema Como una crema De pastelera ¿Y tu esposo Qué hace? Ahorita está trabajando Legalmente Está contratado En Cañaveral Y pues Esa es la parte Que nos tiene más tranquilo Porque estamos estable Gracias a eso ¿Y cuánto también Sigues adelante Con el proyecto Emprendizando? Claro Claro O sea No concibo Una pareja O un hogar Con un solo sueldo Siempre creo que Las dos personas Los dos Tienen que aportar Al hogar ¿Piensas volver a Venezuela Algún día? No No Hasta aquí la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Como CNS Tuloa O en nuestra página web www.cnctuloa.tv ¡Gracias! ¡Gracias!